Ratón, ratón, ratón Era para jugar un juego de alguien, ¿no? Sí, sí, sí Está horrible, no tiene cabeza ¡Duke! ¡Duke! ¡Sonic! ¡No! ¡Duke y Rey de las consolas! ¡Hola, amiguitos! ¡Esto es Vicky, Duke y Darien! ¡Y el día de hoy! ¡El día de hoy! ¡Vamos a explorar! ¿Qué íbamos a explorar, papá? ¿No sabes qué vamos a explorar? ¡No! ¡Ah, es que no te he platicado! ¡Guachaval, guachaval, guachaval! ¡Vamos a explorar una tienda de videojuegos abandonada! ¡Guachaval, guachaval, guachaval! ¡La última vez que fui, había demasiados videojuegos! ¡Ya te imaginas lo que vamos a encontrar allá adentro, eh! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Pero aquí tenemos que cortar la grabación, porque es un secreto la llegada. Ahorita te platico de eso, ¿vale? Cortamos y ahorita seguimos grabando cuando ya hayamos accesado. ¡Vamos! 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 ¿No te da miedo? La oscuridad está todo oscuro. ¡Oh, oh, oh! ¿Te parece si sacamos nuestras lámparas? ¡Vale! ¡Vale! Mientras te platico de este lugar, ¿va? ¡Va! ¿Sabes por qué no grabamos el acceso? ¿Y cómo llegar a este lugar? ¿Por qué? Por un juramento que yo hice. Cuando yo tenía 12 años, 11 años, descubrí este lugar junto con dos amigos, con Chucho y Jorjito. Chucho era el mayor, que tenía como 15 años, y Jorjito el más pequeño de 8 años. Si quieres vamos avanzando y te voy platicando. Vale. ¿Y luego? Un día, Jorjito, andábamos jugando fútbol en la calle. Nada más te explico, antes de avanzar más, debemos tener mucho cuidado. con este lugar, porque hay muchos animalitos. Mira, aquí, ya veo. Un hormiguero. Un hormiguero. Esas hormigas, en caso de que te lleguen a morder, duele muchísimo. Le llaman hormigas mantequeras. ¿Así las conoces? Ah, bien, vamos, vamos. Jala la cadena, con mucha, mucha, mucha fuerza eso. Hazte hacia atrás, que voy a abrir. Mira, a este lugar, mis amigos y yo, llegamos por puro accidente. A Jorjito, el más pequeño, la andaba de hacer del baño. Dijo, eh, chicos, quiero ir al baño, quiero ir al baño, ya me hago, ya me hago. Y dijimos, pues ve detrás del arbolito. Y él dice, no, es que no es pipí. Ya te imaginarás que era. Y le dijimos, ah, bueno, pues mira, allá hay un lugar que se ve abandonado. Entras y haces tus necesidades y continuamos jugando. Estábamos jugando fútbol. Jorjito dijo, no, no me parece una buena idea. Pero le dijimos, amigo, aquí no hay más que ese lugar o detrás del arbolito. Y como él era muy penoso, dijo, bueno, vamos a ese lugar. Y tuvo que entrar a este lugar tan feo, pestilente. Oh, Dios. Guácala, mejor salimos de aquí. Oye, ¿y esto qué? No sé. Hay demasiadas cosas muy raras. Y eso no es lo más épico de este lugar. ¿Sabes por qué hemos venido aquí? ¿Por qué? Porque te quiero mostrar esto, mira, ven. Supongo yo que detrás de todo este montón de cosas hay mucho, mucho, mucho que podemos explorar. Mira, lo que te quiero mostrar es esto, ven. Oh, la hipisita. Oh, my God. Videojuegos. ¡Guau! Esta era una tienda de videojuegos. Y aún conserva muchos, muchos de los videojuegos que tenían en venta. Mira. Oh, este yo conozco. Era para jugar un juego de alguien. Sí, sí, sí. La promesa que hice con mis amigos es... Nadie, absolutamente nadie, iba a revelar dónde estaba este lugar. Ni Jorjito, ni Chucho, ni yo podemos decirle a alguien más dónde está este lugar. Entonces, Chucho, Jorjito, tú y yo sabemos dónde está. Ahora yo no le puedo decir a nadie. Nadie, tienes que prometerlo. No debes de decir a nadie cómo accesar a este lugar, ¿vale? Ok, a nadie. Prometido. Prometido. Vale. ¿Continuamos explorando? Vale. Vale, mira. Oye, quiero sacar esto de aquí. ¿Cómo se abre esta cosa? Se abre por atrás. ¿Pisa? No. Si quieres, deja tu lámpara. Sí, voy a dejarla. Y tú me alumbras a mí. Oh, con mucho cuidado. No te vayas a machucar, ¿eh? No. ¿No será una bocina? No, tiene forma de bocina, pero es un Atari. El videojuego se mete por ahí y es de cartucho. De un cartucho gordo muy grande. Si quieres, vamos poniéndolos en el piso, ¿vale? Para verlos todos. Va. Quiero sacar los controles de volante. Oh, sí. Mario. Mario Kart, ¿no? Oye, ¿y esta cosa qué? Son fotografías del tiempo de la revolución. No, lo que está delante, que parece un pavo rostizado con el pelo. Un pavo rostizado. No, es un tecolotito. Como disecado, aunque se ve todo... ¿Lo quieres verlo, Bajo? Sí. A ver, detenme la cámara. Oh, Dios. Está horrible. No tiene cabeza. No tiene cabeza. Dios. Mejor vamos a seguir sacando los videojuegos. Vale. Oh, quiero sacar esto. Estos son cartuchos. Oh, Sonic 2. Uno de mis videojuegos favoritos. ¿Crees que aún tenga el videojuego adentro, Dariel? A ver. Sí lo tiene. A ver, ¿los demás de qué son? Oh, my God. Es como de vikingos, dragones. Y sí lo tiene. Wow, ¿seguimos viendo? Va. Este para jugar de dos y jugar juntos. Ya sé, ya sé. Muevo esas cajas para poder accesar hasta allá, ¿vale? Va, va, va. ¡Oh, my God! Detrás de la lona había cosas épicas. Imagínate si exploramos todo, 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 todo este lugar. Todo lo que vamos a encontrar. ¿Qué y qué es? Es un Nintendo 64. ¡Oh! Se cayó. A ver, pon acá eso. ¿Qué es? Un Nintendo 64. ¿Y lo tendrá adentro? Chan, 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 chan. ¡Sí lo tiene! ¡Oh, oh, oh! Sí lo tiene, sí lo tiene, sí lo tiene. Se ve como nuevo. Para hacer un videojuego muy viejito se ve como nuevo. A ver, continuamos viendo a ver qué más hay. Este es el de para jugar. ¡Mario Kart! Mario Kart. Es el control de Nintendo 64 ¿Crees que lo tenga? Ay, que sí lo tenga, por favor ¡Canta Celestial! ¿Y la otra caja? Es el Action Set de Nintendo Vamos a sacarlo Oye, sí pesa Trae la pistola Ay, para tirar pájaros Oh, sí, donde sale un perrito, ¿no? Sí Y se ríe de ti cuando no le das ¿Qué otro lado te gustaría explorar? Este, quiero sacar esto A ver, sácalo Se llama Polystation, ¿no? Sí Es como un Playstation chafa Sí, miren Tiene flojera Abren slow motion así de Pero chicos, hoy no quiero ir a la escuela Así A ver, ¿qué es esto que está acá, Ariel? Sega Saturn A ver Oigan, espérense ¿Dónde estaba el otro? ¿Una competencia de velocidad? Hagamos la prueba de velocidad Entre el Sega Saturn y el Polystation Se disponen a correr Una Dos Tres El Sega Saturn se adelanta Y llega a la meta El Polystation apenas va dando la vuelta El Polystation corre como abuelito Al fondo de ese estante hay controles, pistolas, vimas, consolas A ver, saca ese que está ahí, a ver qué es ¿Cuál es el dibujo? Ajá, no distingo qué es Dice Sega Es otra Sega Pero es diferente a este, ¿no? Oye, pero ¿cómo se abre esta? Creo que ese no es de CD, es de cartucho, ¿no? Sí, este es de cartucho, aquí se mete A ver, intenta meter uno de estos No, no es de ese Esto Tiene que tener esto así ¡Aaah! ¡Es de los controles! ¿Es dorado? Sí, dorado A ver, saca esa caja Es otra igual de este, son los que diferentes controles ¡Woo! ¡Wow! Me meto ¡Aca adentro hay consolas! A ver, sácalas Esta es de Pokémon ¡Uh, está bonita! Combina con tu gorrito de Ikiduki ¡Oh, control Pikachu! Color naranja ¿Está a su control o no? Sí, es A ver, tráelos, tráelos Ven, tengo una idea Esto nos va a funcionar como mesita Para ir colocando todos los colores que están allá adentro, ¿vale? Consola azul Dariel es el encargado de ir buscando consola con su control ¡Esta es morado! ¿Esta qué color es, Dariel? ¡Gris! Mira, tengo una consola que me llamó la atención ¡Oh, tiene bichitos! Tiene como... Grumitos Grumitos Piedras ¡Dorado! ¡Oh, con el dorado hace buena combinación! ¿Este rojo? ¡Ajá! Va con este Ok Oye, ¿y esto? ¡Ah, eso! Antes los juegos no tenían autoguardado Y tenías que comprar aditamentos como una memoria externa ¡Oh, falta otra! Pues, ¿cuántas hay? Esta verde y una dorada ¡Esa es bonita! La dorada ¡Oh, oh, oh! Si te dieran a escoger un color de todos estos que tienes enfrente de ti Como el Pikachu, el naranja, el color rumo, el azul aqua, el azul moradoso, el de bichitos, el rojizo, el verde o el dorado ¿Cuál elegirías, Dariel? El de bichos ¿El de bichos? Sí ¿Te gustó más el de bichos? Sí ¡Oh, yo estoy entre Pikachu y el rojizo! Este color es muy bonito ¿Quieres que te haga una foto ahí con todos esos colores bonitos? ¡Va! ¡Vale! Ahí como que sacas la cabecita, ¿no? Así, ándale ¡Una, dos, tres! Una, levantando las manos ¡Ajá! Y así ¡Soy el rey de las consolas! ¡Una, dos, tres! ¡Soy el rey de las consolas! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ratón, ratón, ratón! Oye, aquí hay otras cajas ¿Vemos? Pesan mucho Son cables Este es un Super Nintendo ¡Super Nintendo! ¡Tiriririrí! ¡Tiririrí! ¿Otro Nintendo? ¡Otro Nintendo! ¡Tiririrí! ¡Una palanca! ¡Tiririrí! ¡Oh, my God! Oh, ese es como de maquinitas, ¿no? Sí, así ¡Haduken! ¡Haduken! Aquí hay mucho más controles Pero se ven diferentes A los que ya sacamos antes Oye, es cierto Eso sí, ni idea de qué pueden ser Oye, mira Este es como el Game Boy, ¿no? Oh, sí Se ve como un Game Boy Dice que se llama Super Vision ¡Oh! Este es el Game Boy Ese es el Game Boy Está muy viejito Está todo roto, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo rompí, mamá! Así de Mamá, ¿me compras otro Game Boy? Por favor Ya lo rompí el mío Este es un control de Super Nintendo ¡Listo! ¡Está! ¡Toma! ¿Qué era? Así de Ya no Ya no funciona, mamá Ahora entienden, chiquitines ¿Por qué a Daryl se le descomponen los videojuegos? Porque se me quedan así ¡Eh, sí! ¡Wow! ¡Ay! ¡Más para carreras! Pero esos son del Playstation chiquito ¡Yo tuve un Playstation! ¡Oh, esos se abren rápido! El Polystation es muy lento Y estos se abren rápido ¡No, ese contiene la pantallita! Se abre eso Ahí se mete el CD Y la parte superior Es la pantallita para poder jugar ¡Carreritas entre Playstation! ¡Va! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Igual! ¡El Polystation está descartado! ¡Es muy lento! ¡Es lentísimo! ¡La carrera es de Sega Saturn y Playstation pequeños! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Playstation gana! ¡Sí! ¡Gana Playstation! Estos dos son igual Son Playstation 2 Solo que uno es el Fat Y otro es el Slim ¡Sí es gran diferencia! ¿No? ¡Correcto! Tengo una pregunta seria para ti ¿Cuál? ¿Pretendes llevarte alguno de estos videojuegos? No, yo digo que no Yo digo que respetemos el lugar ¡Tengo una idea! Dime Que los Dikiduki amiguitos Ajá Den like a este video Si te permiten tomar algo de lo que hay aquí adentro Pero sí, solo sí Los Dikiduki amiguitos dan like a este video, ¿va? Por favor, chiquitines Denle like, like, like A este video Para que sí me pueda llevar algo Ya tengo en mente que ¿Qué te llevarías? Este ¿El volante? Sí ¿Y cómo lo jugarías? Si no tenemos 64 en casa No, no Pensé que era para Wii U ¿Cómo para Wii U? No Eso, necesitas una consola de estas Para poderle conectar el volante Y poderlo jugar ¿Te parece si seguimos viendo? Va Va Abre, abre Un Genesis A ver, sácalo A ver si ahí se le queda el juego que íbamos a probar Sí, ¿por qué? Sí, tienen el mismo Chiquitines Justo Dario iba a meter el videojuego a la consola Y se nos quedó sin batería nuestra cámara Tenemos que usar ahora El celular La prueba final Cha 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 Si Uuh Todavía nos falta Explorar Muchas cosas Seguir viendo esta caja Revisar este mueble Las cajas de allá atrás Son lo que ya se está haciendo muy noche Chiquitines Y tenemos que irnos Porque aquí Asustan No, no creo que asusten, pero sí tenemos que irnos a nuestra casita porque tu mamá... Porque si no, el ratón que viste nos puede perder. No, tu mamá va a estar preocupada. ¿Te parece si despedimos este video? Y si llegamos a 20 mil likes, ¿hacemos una segunda parte aquí? ¡Vale! Este lugar se está poniendo cada vez más interesante. ¡Aún nos falta terminar de explorar esa caja! ¡Este mueble! Las cajas de allá atrás del fondo, que son demasiadas. ¡Pues bien, chiquitines! Si les ha gustado esta caja y esta otra que están llenas de videojuegos, darle un super, ultra, mega poderoso control y suscribirse al canal de Diki Duki Videojuegos. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Guau! Aquí sí que encontramos cosas épicas, Dariel.